Siento mucho lo ocurrido, chico. Lo único que pretendía era buscarte una buena familia. Pero yo ya tengo una familia, la mejor del mundo. ¿Sí? ¿Cuál? Una familia es un grupo de gente que se quiere de todo corazón. ¿Cierto? Cierto. Mi familia eres tú. Eres mi madre, eres mi padre, eres mi amigo del alma y... ¡Alto! No irás a decir la frase mágica, ¿verdad? ¿Ah? ¿Ah, no? Pues yo sí, porque es una de las frases más bonitas que hay. ¡Te quiero mucho, hermanito! ¡No lo olvides! Lonely can be lonely with me. ¡No lo olvides! ¡No lo olvides! ¡No lo olvides! ¡No lo olvides! Gracias.